Muy bien, volvemos de la pausa, abrimos tu ventana a un nuevo bloque y veíamos más imágenes del predio de la Expo. Después en un ratito también vamos a tener un móvil en vivo para ver cómo van los preparativos, cómo va todo listo también para esta 56ª edición de la Expo Villa en nuestra ciudad. Bueno, tenemos danza, señoras y señores, pero bueno, primero vamos a recibir a la profe Yamila Coniglio, que es del taller de folclore de adultos. Nunca es tarde, así es. ¿Cómo le va, profe? Bienvenida, ¿todo bien? Ya, ¿todo bien? Bien, bien, todo bien. Contanos sobre este taller, dónde funciona, cómo un poco la actividad. Bueno, es un taller que funciona hace tres años ya en el Centro de Jubilados. Es un taller que es parte de un programa que se llama Programa ILIA, que viene de Córdoba, de la Caja de Jubilaciones. Y funciona en el Centro de Jubilados. Perfecto. ¿Cuántos alumnos tienen, alumnas? ¿Cómo es? ¿Quiénes pueden ir? Es, bueno, son 26 alumnos en total, de los cuales dos son hombres. Dos nomás. Dos nomás. Bueno, el resto, todas mujeres, mayores de 55. Perfecto. Ese es el único requisito. Bien. ¿Qué días dictan las clases? Las clases son los días lunes y miércoles a partir de las 5 y media de la tarde. Bien. De las 5 y media a 6 y media. Perfecto. ¿Cómo es trabajar con un grupo de adultos? Es muy lindo. Es muy lindo. Es muy gratificante. Yo siempre digo que trabajar con el adulto incluye un ir y vuelta. Porque, digamos, lo que vos das, lo recibís siempre multiplicado. Y además, el adulto trae sus propias experiencias. Claro. Entonces, es esto de compartir experiencias de vida, ¿no? Con el adulto. Es muy gratificante. Es muy lindo. Aparte del grupo que se arma después de allá y van tomando confianza. Sí, sí, sí. Después, bueno, ya después empiezan a querer festejar el Día del Alumno, el Día del Maestro, el Día de la Primavera, que de hecho hoy tenemos un festejo. Así que es lindo, es lindo. Se forma un grupo humano muy lindo. Bien. ¿Por qué van tan pocos hombres, todas mujeres? No se animan. ¿Qué pasa? No sé, no sé. La verdad que no... Yo calculo que sí, que hay gente que no se anima o que tiene algún prejuicio de no querer ir o no sé. La verdad que no sé, pero bueno... Pero se pueden sumar. ¿Pueden sumar? Sí, sí, sí. Se pueden sumar. Se pueden sumar. Perfecto. Bueno, vamos a verlas bailar. Bueno. Trajeron cuatro damas que están hermosas, aparte. Cuatro damas hemos traído. Es que ya vamos a hablar con ellas también, vamos a preguntar el nombre. Sí, sí, pregúntales porque no quieren hablar. No quieren hablar. Me hacen hablar a mí, ellas no quieren hablar. Claro, claro. Y no se van a ir sin conocerlas nosotros también y la gente. Bueno, ellas van a bailar dos temas. Van a hacer dos danzas, van a hacer un gato kuyano y después un remedio temesquén. Perfecto. Bueno, ¿están listas las bailarinas? Vamos a ver en vivo el taller de folclore de adultos mayores. Nunca es tarde. Música, adelante, chicas. Música, adelante, chicas. Ahora que me han subido los traguitos de las cuecas, ahora que se me han subido los traguitos de las cuecas, me le animo con el gato a contarte de mi amor, que es sincero y hace raro, que me quema el corazón. Música, adelante, chicas. 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 chicas. Música, adelante, 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 chicas. todo eso también, que es muy lindo porque aparte no bailamos lo que estamos preparando, sino muchas otras cosas, vamos ensayando. Bien, contanos vos cuántas personas más o menos forman parte del taller qué es lo que más te gusta hacer particularmente vos también que ya tenés tus años ahí en el taller de la escuela Sí, no, me gusta bailar porque de joven nunca lo pude hacer y ahora empecé y me gusta mucho, son muy buenas las compañeras, muy buenas las profes así que pasamos una tarde linda y bueno, lo demás ya lo dijo ella, compartimos todo, comparten todo mate infaltable seguramente entre ustedes se deben escuchar, se deben contener sí, 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 todo muy lindo qué bueno, es una terapia y vos que hace poquito que estás, hace cuatro meses, contanos cómo te recibieron y por qué las personas se tienen que animar a ir maravillosamente bien, es un grupo excelente las profes son divinas nos tienen mucha paciencia eso es importante somos adultos mayores, entonces por ahí, pero es maravilloso a mí me encanta me gusta bailar es un bálsamo para el alma el baile de cualquier manera que sea y el folclore de nuestra tierra es hermoso bien, ¿qué decías? que a uno mayor le cuesta más aprender claro, y sí le cuesta más a uno que tiene que tener más paciencia sí, más paciencia las profesas sí, nos tienen qué bueno contanos qué fue lo que te motivó Doris a ir al taller bueno, porque conocí a gente que iba y había muy buena crítica muy buenos comentarios y bueno y como me gusta bailar y bueno, lo hice y aquí estoy tratando de aprender y de dar lo mejor de mí digamos bien ¿cómo es esa conexión con la danza? el cuerpo con el baile la sonrisa cuesta un poco cuesta un poco sí, pero a nuestra edad pero bueno con paciencia y el tiempo lo lograremos hacemos lo damos lo que podemos hasta ahora pero prometemos dar más vos que sos nuevita ¿hubo algo que te dificultó más? no, no porque me integré así bien bien perfecto es el grupo es algo maravilloso la profe la paciencia que nos tiene y compartir todo es algo muy lindo es hermoso y cuando a uno le gusta bailar acepta todas esas cosas bueno, ahí tenés una cámara y si tuvieran la oportunidad de las personas los adultos mayores que estén viendo del otro lado ¿qué les diría? ¿por qué tienen que ir al taller? yo particularmente voy porque me encanta bailar y me siento muy bien me siento feliz entonces el que el que me está escuchando le diría vayan porque es hermoso es una hora preciosa la que pasamos bien bien ¿qué días se juntan? los lunes y los miércoles de cinco y media a seis y media y otros días cuando se hacen talleres que duran dos horas los talleres cuéntanos más o menos ¿qué hacen en los talleres? y los talleres remarcamos y bailamos cosas que nos están costando un poquito o cosas nuevas pero siempre son muy enriquecedores digamos que bueno chicas me gusta me gusta lo que hacen y me gusta de esto de que motiven a los demás a que se animen a hacerlo bueno un saludo para nuestras profes a Yami y a Gaby que es una colaboradora que tenemos ahora bueno un saludo muy especial en este día de la primavera y que les queremos muy mucho bien ¿alguien más quiere mandar un saludo? ¿quieren todas? a ver un saludo a alguien un saludo a todos los que lo están mirando escuchando a la familia a los amigos bien a todos a todos sí a toda la audiencia y a las profes mayormente a los compañeros que no pudieron a los compañeros sí 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 porque no se van a enojar bueno la neurona viste por ahí imagínate los mensajitos de aliento que nos mandaban las compañeras o sea que sí les mandamos cariño para todos y para la familia por supuesto que nos apoyen en todo esto claro vos decías para la familia claro porque si no saludan para las compañeras para todas que nos están mirando y dándonos suerte para claro o sea aplacar los nervios de hoy claro porque si no se lo van a las compañeras después no les dan mates no les van a dar mates así que hay que saludarlas a las compañeras bueno chicas me encanta lo que hacen les digo chicas porque las veo jóvenes transmiten energía transmiten vitalidad por darnos esta oportunidad este espacio para poder mostrar lo que aprendemos bien contanos un poquito que es lo que más les gusta bailar en general todo pero en especial la samba la samba la samba por acá también la samba también ¿por qué la samba? ¿qué tiene la samba? todos eligen la samba tiene la samba ¿qué tendrá la samba? mucho amor bien eso de transmitir transmitir bien ¿y vos? a mí lo que me gusta todo la samba también pero lo que más me gusta esto que vamos a bailar ahora el remedio esto que vamos a presentar el remedio ¿y a vos? sí todo en general me gusta todo sí también la samba es muy linda pero hay que saberlo bailar bien a la samba claro hay que saber llegar también pero bueno lo importante es que están en esta carrera hermosa que están haciendo por decirlo de alguna manera bueno chicas yo me voy me retiro para que ustedes sigan bailando se acomodan se ponen cómodas y muchas gracias por estar bueno sigo acá yo sigo acá con la profe sigo acá con la profe antes de despedirlas a las chicas también que han bailado realmente muy lindo pero bueno profe entonces hacer la invitación para aquellos que quieran sumarse hombres sobre todo sí hacer la invitación en general ya bueno estamos llegando a fin de año estamos programando cosas ya para el fin de año no sé si los que se agrupen si lleguen al taller van a poder participar pero sí sumarse al grupo que siempre enriquece y es bueno tener siempre nuevos aires y bueno después estaremos invitando si Dios quiere para para el fin de año que estamos preparando un encuentro de adultos sí con gente que va a venir de toda la zona bien entonces bueno después vamos a mandar la invitación perfecto perfecto querés hacer agradecimientos a alguien en especial bueno mucha gente también que colabora sí agradecer bueno al centro de jubilados que es el promotor de esto digamos que nos brinda el espacio bueno a las alumnas que no han podido venir que están en el grupo porque tenemos un grupo de whatsapp son todas whatsapperas sí 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 así que bueno mandando mensajes y bueno y a Gaby que es la que colabora con nosotros un agradecimiento y un saludo perfecto el vestuario va dependiendo de cada una se ayudan cómo es el vestuario en realidad lo armamos lo vamos armando de acuerdo a lo que vamos haciendo este es uno de los que tienen ya estamos haciendo se están haciendo las chicas el nuevo perfecto se van a estar presentando en algún evento sí en Peña todavía no este año no hemos hecho nada los estamos preparando para el fin de año que tenemos un evento importante grande si quiere porque va a venir gente de todos lados bien es un encuentro de adultos mayores perfecto eso es más a fin de año es en octubre está planificado el mes que viene o sea que están preparándose para eso sí están preparándose ensayando ensayando muy bien chicas felicitaciones las que no querían hablar son las que más hablaron vieron que no pasa nada hablaron pero una maravilla están muy lindas felicitaciones unas diosas realmente este aplauso y contanos breve así la diferencia de lo que bailaron anterior con lo que van a bailar ahora bueno recién bailaron un gato cuyano ahora van a bailar lo que Doris decía un remedio temiscanio perfecto muy bien bueno están listas las chicas las bailarinas que las felicitamos están hermosas realmente y las despedimos las despedimos también con este baile a ver música vamos bien cruzadas un coisirista y kitiasha ampisuna zamorani remediuta humana penca nispano capa pamorani maver 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 chaca y mantigracu y mi kitas nana zungi aquí 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 Iguar mi bruja, nunita y na brujia zungi Cuerpo Iquita, chamca chía, maya queta, rupa zungi Zapamanqui, tinku zungi, chirichiri, nanko zungi Traylaralai, laralaira, traylaralai, lailala Zapamanqui, tinku zungi, chirichiri, nanko zungi Sabiendo que enferma estabas para curarte y venido Pensando que no tendrías remedio te lo he traído Así que al lado hazte vuelta donde te duele mi vida Seguro esa mujer bruja ya también te brujiaría Déjame tocar tu cuerpo que caliente habías tenido Cuando te rozan mis manos te vienen escalofríos Traylaralai, laralaira, traylaralai, lailala Cuando te rozan mis manos te vienen escalofríos Excelente, excelente Hermosas, hermosas realmente Felicitaciones chicas, felicitaciones Aplausos fuerte para ellas Muchísimas gracias profe, muchas gracias chicas Del taller de folclore de adultos mayores Nunca es tarde Una maravilla Para la semana de la tradición Vayan preparándose Porque nosotros acá hacemos una semana especial De lunes a viernes Toda una semana completa dedicada a la música, al folclore A toda la tradición Así que mirá, ya las vamos comprometiendo Para el próximo mes de noviembre Está muy lindo para que vengan Y a ver si invitan a alguno de los caballeros también Que vengan, que vengan Así que felicitaciones chicas por lo que hacen Y a continuar con ese entusiasmo Felicitaciones Hermosas, hermosas, divinas Vamos a la pausa ahora rápido Ya continuamos con mucho más Tenemos el móvil en Expo Seguimos con la receta Tenemos mucho más todavía para compartir este viernes Pausa rápido, ya volvemos, dale